Pero en mi caso yo pido, cemento, ladrillo, arena, que son las tres cosas buenas, amigasita en los pinos. Pero en mi caso yo pido, cemento, ladrillo, arena, que son las tres cosas buenas, amigasita en los pinos. Es muy sabroso tener un tucu, así piensas tú, es elegante tener un chale, así piensas tú. Pero en mi caso yo pido, cemento, ladrillo, arena, que son las tres cosas buenas, amigasita en los pinos. Pero en mi caso yo pido, cemento, ladrillo, arena, que son las tres cosas buenas, amigasita en los pinos. Cemento, ladrillo y arena, cemento, ladrillo y arena, cemento, ladrillo y arena. Cemento, ladrillo y arena, cemento, ladrillo y arena, una de cal y una de arena, cemento. Cemento, ladrillo y arena, cemento, ladrillo y arena, que en mi caso se sienta buena, cemento. Cemento, ladrillo y arena, ladrillo y arena. Cemento, ladrillo y arena, esta casa es mi condena. Cemento, ladrillo y arena, cemento. Cemento, ladrillo y arena, cemento, ladrillo y arena. Cemento, ladrillo y arena, cemento, ladrillo y arena. 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 Gracias.